Borja Estrada ha sido muy criticado por un gesto homófobo en Pesadilla en el Paraíso, tirando un jabón mientras Kiko Jiménez y Avilés se estaban duchando. Cierto es que de todo lo que se ha podido ver de la escena se ven a los concursantes que están en modo broma. Kiko Jiménez se estaba duchando, Avilés decía a Silvina que se moriría por ducharse donde estaba Kiko ahora mismo. Y en modo subidón se metió a la ducha con Kiko que continuando con la broma decía que me mete mano, que quiere tema. Borja Estrada se acercó y dejó caer un jabón diciendo que a ver quién lo cogía, unos hechos muy criticados por mucha gente tachándolo de una actitud homófoba. El avance no dejó ver qué es lo que pasa a continuación y el propio programa tampoco hizo ninguna referencia de lo que para muchos espectadores fue un feo gesto. Dime en comentarios qué te parece lo que hace Borja Estrada con el jabón. Acuérdate de suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita así sabrás cuando subimos vídeo. Nos vemos en el próximo.